No, porque no reírnos de ellos y con ellos es no incluirlo en nuestra sociedad. Discutame esa wea, hermano. ¿Para el chiste que iba a contar? ¡Ninguna! Esta es la parte en la que me gusta. Muy bien. Un papá amoroso le habla a su hijo. Bonito. Todos tenemos hermosos niños que cuidar. Y criar. Y educar. Y guiarlos por el buen camino. Muy bien. Y el padre le dijo. Porque los padres tienen que jugar con sus hijos. Por supuesto. Hacer juego. No pura pega. Muy bien. Una adivinanza. A ver. Llega papá y le dice. ¡Hijo! ¿Qué tiene? Cuatro patas y está muerto. Y el niño dijo. Fácil papá. Es una mesa. ¡No! Atropellaron a tu perro. O en la canción Chiste Cruel. Yo traje el tema hermano. Pero parece que cambiaron al director y al DJ. Porque hace rato yo tengo un tema de Chiste Cruel. ¿La canción del Chiste Cruel no la tenéis? No, creo que no se la pasamos en el pen drive. Ah. ¡Ah! ¡Penso! ¡Penso! Bueno, anyway, my friend. Hay un último chiste que me encantaría contar. Porque no hay nada mejor. Que aprovecho de decirle a todo el mundo que estaré junto a los bomberos apoyando a esos maravillosos hombres. El día 21 de abril estaremos en el Olívar Alto a beneficio de los bomberos de la compañía... ¡Bueno, a los bomberos! Me da pena irita a los bomberos, hermano, porque son la única institución de Chile que no puede robar. Tiene razón, ¿verdad? Es una maldita pena por eso. Pero bueno, por eso lo puede ayudar. Aquí va el chiste. Un amigo... Un amigo... De por allá del alto... De allá de las condes. Ya. ¿Ves? Se encuentra con un amigo... De por acá... De por acá donde está la pintana. Muy bien. Ya. Entonces... Pero pueden ser amigos los cuicos. Sí, podemos todos ser amigos por mano. Muy bien. Entonces el cuico llega y dice... ¿Cómo estás, poja? Hoy y tanto tiempo sin verte, Jonathan. ¡Jonathan! ¡Jonathan! Porque de verdad, él se llama Jonathan. El otro amigo. Entonces el otro ahí... Buena, por Ricardo Andrés. ¿Cómo estás, hermano? Tanto tiempo sin ver lo que es de su vida, hermano. Aquí estábamos, poye. Liderando, liderando el negocio, la economía. Tiempos mejores, poe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Está bien porque ellos están contentos ahora, pues. Y el otro le dice... Pero hace tiempo que no te he visto, oye. ¿A qué te estás dedicando? La verdad es que... La verdad es que está últimamente... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está últimamente... ...eh... ...eh... ...moviendo vacas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Mira qué bueno. Tú entendiste lo que decía Piñera, po hombre. Tenía que elevar la economía, hacer una granja. Tiene, supongo, tierra. Supongo que tiene una empresa de bovina donde vamos a repartir carne por todo el país. ¡No! Se habla la gente de Plátano. Sí. Y el otro le dice... No, hermano. Tengo un negocio en Santiago que se llama Instructor de Zumba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué mueve vacas? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!